Gitano, pedazo de ortiva, borra, que yo pedí fama a vos, pedazo de gato, sos un rey gato vos. En la calle te van a levantar, patar en el culo, te vas a querer matar, gato, gitano, cuña, pedazo de ortiva. No te olvides que lo que sembrás cosechá, como el sacate mano alzúcar o a los pibes, y al rey metafá, todo eso y un par de pibes más, escuchá, ortiva, borra, policía, vos sos re policía. Gil, usá los comedores y te robá todo, usá la piba esa, pedazo de salchipapa, son re quebrados, crotos, viejos, viejos. No viste como caminar la carita que tenés pena, da lástima, ¿qué vas a pelear vos? Que va, que está recontra mil quebrado, gitano, vos no fuiste nada acá, fuiste flor de ortiva, ¿entendés? Y sabés qué, pedazo de gorra, escuchá, me lo que sembrás cosechá, ahí tenés lo del azúcar, tenés la gente de la favela, todo eso, por hablar mal de la gente. Mirá que esto es un pañuelo, pedazo de buchón, armero, el motín de Sierra Chica, eras informante, nos llevaron a usted para cortar una fuga, gitarlo, cuña, pedazo de gorra, ¿sí? Y dijiste que hiciste empalada, todo chucu, pedazo de salchipapa, y que yo quiero cartel con vos, pedazo de gato, te vas a querer matar lo que sembrás cosechá, escucháte gato, lo que sembrás cosechá, ¿sabés? Pedazo de gorra, pedazo de ortiva, ahí está el gitano cuña, el gorra, el gitano cuña, los dos apóstoles, en parada, que yo te pedí ayuda, pedazo de gato, pedazo de gato, tú vas burlando, tú vas burlando, tú vas burlando, hasta morla, pedazo de gato, pichuco, te hacés el pluma loca, lo que estuviste hablando del azúcar o todo eso, fíjate, vas a recibir consecuencias en la calle, como la gente de la favela, por hablar mal de la gente, porque vos sos informante del servicio penitenciario, ¿sabés? Pedazo de gitana, que no tengo abogado, que el otro, pedazo de gato, pedazo de golpeador, mujeres, ahí en esa pobre cordobesa, que no es tu hijo, pedazo de git, mirá, yo no quiero ese coso, pero te van a levantar para arriba, te van a levantar para arriba, ¿sabés? Porque te mandan algo del sur con una banda de gente, ¿sabés? Pedazo de gil, que yo te pedí abogado vos, croto, croto, no tenés ni palas uve, pedazo de gato, mentiroso, mostrá la catura, mostrá la catura, la reconcha bien de tu madre, ¿eh? Informante del servicio penitenciario, encierranse a ustedes, gitana o cuña, para cortar la fuga, ¿eh? Pedazo de almero, como te tuvo el azúcar, todo afilando en todos lados, gato, 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 te querés el banana, el peligroso, pedazo de quebrado, alto y chimichurrizo, en breve te voy a dar con todo, con un montón de pruebas, igual nadie te cree, gato de mierda, mandale un beso a tu señora, me encanta, la cordobesa esa me encanta, me encanta la cordobesa, ¿sabés? Y vamos a pelear las piñas por la cordobesa, ¿escuchaste?